Yo es que necesito Necesito que... Ay, ándale, ándale, muérdele. ¿Te vamos a aventar? Una mordita, nada más. No, no olvides. A mí me das de aquí para allá. Otra vez. Dale, mueve la bota, mi Raquel. Ay, no te gustó. Ya, no te gustó. Es que Patricio quiere ver cómo muerde. No, no te gustó.